No, no, acércate y cuéntame, te creeré Acércate y cuéntame en ti lo que sientes, te escucharé y te creeré Me dices que has sufrido, que nadie te ha comprendido Que en el amor siempre has perdido, que te han dejado el corazón herido Te creo, te creo mi amor Derramas una lágrima, eso calma tu dolor Te refugias en mis brazos para que te dé calor Ya no estarás sola, mi niña Niña, créeme, créeme Niña, te prometo ser diferente, para que nunca sienta dolor tu corazón Te llevaré conmigo hasta lo más íntimo de mis sueños Seré tu buen amor Te entregaré, mi corazón te voy a dar Todo mi amor, te protegeré, te cuidaré Te cuidaré, eres dulce, tierna y comprensiva Te mereces que te ame, no te cambiaré por nadie En esta vida, en esta vida, créeme Te juro, te amas nunca, sufrirás Oye mi niña, te amas nunca, llorarás Te lo juro, yo te amaré toda la vida Ya no estarás sola, mi niña Ya no estarás sola, mi niña Créeme, créeme Créeme Mas nunca llorarás, nunca sufrirás Niña, 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 niña Te creo